Wemma, Wemma, Wemma Wemma, Wemma, Wemma Wemma, Africa, Wemma Wemma, Wemma, Wemma Wemma, Wemma Wemma, Wemma Ensemble Why, Africa Oh, Wemma worth ¡Gracias! 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 ¡Aye, africa! ¡Aye! 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 ¡Wema, pryma! ¡Wema, pryma! ¡Wema, pryma! ¡Wema, pryma! ¡Y todo el mundo! ¡Wema, wheה, triumph자! ¡Wema, pryma! ¡Wema, pryma! ¡Wema, ah激 roma! ¡Wema, disclosure! ¡Wema! ¡Gracias! 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 ¡Africa! ¡National! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!